Si hasta ahora veníamos hablando de la posibilidad de conservar familias, llegado a este periodo va a ser sumamente difícil. Tengamos presente que lo que se conoce como la solución general para el problema judío, la decisión del exterminio total del pueblo hebreo, va a comenzar a ejecutarse, como bien desea Bruno, con las vacanzas masivas una vez que se invada la Unión Soviética y se va a sistematizar cuando se implementen las fábricas de muerte o los campos de exterminio que pueden identificarlos aquí en color rojo. Vamos a centrarnos principalmente en el último periodo de importación que ha quedado bien documentado asombrosamente por los propios perpetradores. Ustedes saben que desde los puntos de Europa, hacia los campos de exterminio, los judíos eran deportados en trenes. Ya ahí hay una intención por parte de los padres que tienen a sus hijos allá adentro y si pueden anticipar que esto no los está conduciendo a un mejor lugar, la posibilidad de salvar a los chicos estando adentro de los trenes. Única chance que les pueden dar perforar los pisos y bajarlos a las vías en los momentos donde hay una curva o donde el tren a minore la marcha. Es solo una chance porque de ahí están los chicos tan solos, los chicos tienen que ser forosados a tirarse por sus agujeros en los trenes, tienen que separarse de sus padres y después de eso, una vez se nos viene, tienen que poder sobrevivir. Con lo cual, lo único que les están brindando es una chance. Y previo a eso, cuando hay padres que entienden lo que será una deportación, una action al destino que van a ser condenadas las personas que van a ser deportadas, la posibilidad de entregar a sus hijos a otras familias, a familias consideradas áreas, a familias que fueran los vecos, a familias no judías, a instituciones que los puedan liberar de ese destino final. Pensemos en lo que indica para un padre la decisión consciente de entregar a sus hijos. Ahora, una vez que se llegan a estos campos, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con lo que todos conocemos como la selección. Este terrible momento que se entiende que era un caos, más allá de las intenciones de orden que puede tener el régimen nazi, todo que hay que separar, o los nazis quieren separar, entre derecha e izquierda. Un lado será la vida, o serán los condenados a la vida ahí adentro, y otro lado será la muerte. En las explanadas, en las llegadas del tren, la selección primaria es relativamente rápida. Mayores de edad, ancianos, mujeres embarazadas, niños menores de 14 años, de 12 años, en que alguien puede disimular esa edad y pasar al otro lado, van a ser seleccionados para las cámaras de edad y van a tener una permanencia muy corta adentro de los campos de exterminio. Madres, jóvenes que están en condiciones de trabajar, que no suelten a sus hijos de las manos, van a ser seleccionadas también para las cámaras de edad, más allá de que su condición física les permitiría trabajar. Con lo cual, cuando llegamos a esta etapa, la posibilidad de conservar familia es casi luna, por lo menos no el núcleo completo. Si ustedes se fijan en las fotos, la mayoría de estas fotos, que son ya de miembros seleccionados para las cámaras de edad, son mujeres, niños y ancianos. No hay hombres, no hay jóvenes. Ellos ya fueron separados por las fuerzas de trabajo. Estamos hablando en este caso, las fotografías son del campo o del complejo Auschwitz-Pierre. Y en particular, la mayoría de las fotos que vamos a ver hoy son del transporte de los judíos húngaros, que fue muy bien documentado con los nazis, que existe una colección de fotografías que se llama El Álbum de Auschwitz, y que se puede ver lo que fue el proceso de selección, y cómo quedan separados niños y mujeres y abuelas y abuelos de los hombres y los muchachos jóvenes de la familia. Puedo hacer el mensaje que van a tratar de dar los prisioneros, que son los que reciben los trenes que llegan a las explanadas. Estos prisioneros ya entendieron cómo funciona el campo, están tan condenados como los demás prisioneros. Entonces, a medida que van bajando los nuevos contingentes en los antenes del tren, ellos empiezan a murmurar rápidamente los niños a los viejos, los niños a los viejos. ¿Por qué? Porque saben que ambos extremos de la familia están condenados. De esa manera podrían intentar salvar a las madres. A veces las madres, en su ingenuidad, creen que entonces habrá un lugar mejor para que estas personas que no pueden trabajar vayan a permanecer, o se dé otro tipo de tratamiento. Entienden tardíamente qué se trató esto de los jóvenes, los niños a los viejos. Cuando lo comprenden, ni los niños ni los viejos existen ya. Olga Lenzier, que no traje testimonio aquí, pero que sobrevivió a Auschwitz, que tiene un libro que está, si pueden todos decir, en una sellada, se llama Los Hormos de Hitler, cuenta en su relato que ella cometió todos los errores, obviamente, ingenuamente, por desconocimiento, que se podían cometer para condenar a su familia. Ella va a ser deportada de un día, junto con su marido y sus hijos, ella no era judía, su marido sí, por eso sus hijos no eran considerados sabios. En su no entendimiento, que era lo que iba a suceder, porque iba a ser imparida muy tardíamente, entonces las noticias no habían penetrado aún, se lleva a sus padres al campo de exterminio. Y cuando empieza la selección, miente sobre la edad de su hijo menor, creyendo que lo va a salvar de esa manera, y dice que tiene 12 años en lugar de 14. Y luego, posteriormente, entiende que de ese modo condenó a todos, a sus padres, a sus hijos, su marido va a ser un modo en el campo de exterminio también, pero es esta no percepción, obviamente que nuestra capacidad de entendimiento humana no se puede concebir, de que se va a condenar a los menores. Hay por qué Hitler sostiene que no se puede mantener viva la semilla del mal, pero además, qué sentido tendría que viva y que si sobrevive, quiera pecar la muerte de sus padres. Y además, si vamos a cortar de raíz el mal judío, no hay que permitir que luego se reproduzca. Va a ver bien plasmado qué era esto de la selección y la desaparición de parte de la familia en el testimonio de Primo Levi. Primo Levi va a sostener que ellos llegan a la explanada, se producen a la selección, ven a su familia y de repente dejan de verla. De algún modo, esa gente, esas mujeres, esas hijas, esas madres, desaparecen. Y se los vimos por un segundo, por una más oscura, en la otra punta de la plataforma, y luego no vimos nada más. Y muy posteriormente van a comprender qué fue lo que sucedió en ese momento en el que algunos lograban despedirse y otros no. Primo Levi va a ser un sobreviviente del complejo de campos de Augusto Virgeno, que el italiano, el amatizano, escribió, dejó su testimonio de lo que eran las elecciones, de lo que era ser un hombre, o si eso era un hombre, quienes circulaban en estos campos de la muerte. Ahora, cuando uno lograba permanecer con algún miembro de su familia, lo que se producía era que las mujeres quedaban con las madres, las hijas mujeres que lograban pasar la selección, quedaban con las madres, y los varones con sus padres, porque están separados, por ejemplo. Lea Zafat, sobreviviente, que vive en Argentina, que colabora permanentemente con el museo, tenga plasmado cómo fue el momento de su selección. Ella dice, mi mamá, se da cuenta que si me quedo con ella, algo va a pasar, y me empuja hacia la otra fila de mujeres, las que habían sido seleccionadas para la vida, donde estaba mi tía Sara. Mi hermanita corre a mis mías para ir conmigo con mi tía Sara, y nos nacen, la palean, la arrastran y la suben al camión con mi mamá. Ese camión va a ser destinado a la muerte, su primita, la hija de esta tía que se queda con ella, su tía se la entrega a su mamá, y entonces, Lea queda junto con su tía, y ella dice, fue la última vez que vi a mi mamá. O sea, hay un ejemplo, ese segundo, esa fracción de segundo, donde una madre, un padre entiende que si lo ocupas en la otra fila, lo salvé, sabiendo que probablemente yo estoy condenada y si la llevo conmigo y si me resisto a desprenderme de ella, no va a sobrevivir. Y el otro testimonio, también de una sobreviviente que vive en Argentina, Sara Ruz, cuenta lo que fue pasar el proceso de denigración, de humillación, en el momento que las van a pelar. Ella dice, yo tenía una cabellera rubia muy larga, cojaban piojos, me rapan, en ese momento me desprenden de mi mamá, a ella se la llevan también para raparla, y en la desesperación, en el acontonamiento de mujeres de desnudas que éramos, empiezo a gritar porque no la veo, y mi mamá me dice, yo soy tu madre, estoy a tu lado. En ese momento, una y otra no logran reconocerse en esta fracción de minutos en el cual se produce esta separación y esta denigración. De repente están desnudas, sin cabello, y no se reconoce. ¿Cómo es que tenemos esta información? Bueno, por supuesto, por los sobrevivientes que vieron todo este proceso, pero además, por esto que les decía, la documentación de los propios perpetradores. Si nosotros nos vamos fijando, en todas las fotografías se repite lo mismo, mujeres y niños, y todas estas mujeres y niños están condenadas. Las fotografías son tomadas justamente en el momento de la selección, en que permanentemente son mujeres y niños. Y además, tenemos los dibujos realizados por sobrevivientes que vieron el proceso en este campo o en otro campo que eran dibujantes de oficio o que eran artistas y que dejaron plasmadas estas situaciones familiares. Caso David Oler, se ve bien más o menos el dibujo. Madre amamantando, después un pódigo con una niña y un nazi que está caracterizado por la muerte tratando de desprenderla. Es otro dibujo del mismo artista, el momento en el que son llevados las cámaras de gas mujeres y niños. El caso de Yudad Oler, fue de 16 años que sobrevive, que se entera de que su padre fue vaciado en Auschwitz y entonces el dibujo de él es el retrato de su padre en forma de humo saliendo de una chimenea. y era mi hermano también joven de 16 años en el momento en el cual se desprendían a los chicos de las madres. ¿Qué pasaba en todo el lado de las mujeres? ¿Qué pasaba con los hombres? ¿Qué pasa cuando les aparece la figura de padre, de madre y hay un hermano mayor que ocupa en Jerobar su tal vez legado o mandato familiar de salvar a los miembros de la familia que tiene? Caso emblemático porque es la historia de la familia Lau. Mel Lau va a desempeñarse una vez que se establece el Estado de Israel como gran rabino del Estado. El caso de la familia Lau es una familia de 37 generaciones ininterrumpidas de rabinos en Colombia van a ser confinados al delito del piótropo en Colombia van a ser deportadas parte de la familia en diferentes acciones en un primer momento se van a llevar al padre de la familia y al hermano del medio posteriormente van a llevarse a la madre y en este momento la madre se ilumina el futuro rabino del Estado de Israel Mel Lau tiene en ese momento 7 años y la madre en ese momento lucidez se lo entrega a su hermano mayor y le dice tú le llévate a Lule y desde ese momento ese hermano mayor se hace cargo de este chiquito de 7 años son deportados al campo de Buchenwald este hermano logra ocultar al niño llevárselo todo el tiempo con él hacer por casi desaparecer de la lista de los nazis para que pueda sobrevivir es uno de los pocos casos de niños que han estado en el campo de concentración y han logrado también sobrevivir el rabino Lau este es el momento de la liberación este es un chico chiquito este es el rabino Lau hace un par de años cuando fue nombrado rabino del Estado de Israel esta es una foto de los hermanos Lau está lucidense de la madre que así como otras madres que elegan en este hermano mayor en el momento de la deportación porque ella sabe que si se lo lleva está condenado la posibilidad de que lo salve este es el momento donde finalmente emigrarán hacia Israel después de permanecer en los campos representados en Europa y arriba tienen al rabino Lau volviendo todos los años al campo de Auschwitz para la conmemoración del Día de los Augustos hoy en día tiene 82 años sigue creciendo como rabino sigue yendo estuvo este año nuevamente en la marcha de marcha por la vida en el evento que se realiza en la conmemoración del holocausto en Polonia y cuenta principalmente en su libro que se llama La Tel Avismo que también se encuentra en castellano el sacrificio que hizo este hermano mayor para preservar la vida de la vida y caso interesante ¿cómo hago para convertir a una madre en una madre y darle la chance de salvarse? Nuevamente un caso de la zona húngara un día les dije anteriormente fue invadida tardíamente por los nazis y eso le dio la chance a la comunidad judía de sobrevivir hasta el año 44 en el momento de la deportación va a ser brutal porque rápidamente en pocos meses la comunidad judía judía va a desaparecer en los hornos de bienvenida el caso de la doctora Gisela Per en el caso de porna Auschwitz como es doctora se la va a obligar a trabajar ayudando a las prisioneras y ella en un momento entiende que las embarazadas están condenadas a muerte o porque están embarazadas y directamente van a las cámaras de gas o porque van a ser utilizadas por Mengele en diferentes experimentos y entonces van a pasar primero por una situación de tortura y luego van a ser ellas y sus bebés no natos descartados decide entonces llevar a cabo abortos adentro del campo de distancia y concentración para darle la chance a las padres de salvarse porque atira a una mujer que en ese momento está a punto de ser madre es una no madre eh controversial ella dice que practica casi aproximadamente dos mil abortos mientras que estuvo en Auschwitz eh sostiene que lo hizo por supuesto para darle la chance a esas mujeres de a futuro si sobreviven a ser madres ella va a sobrevivir su familia no su hijo y su marido van a morir en Birkenau al igual que a sus padres y a nuestra familia y cuando ella es liberada y luego de migrar hacia Estados Unidos y terminar a sur de Israel se sigue dedicando a la ginecología y Dister en su relato que logra ayudar a tres mil mujeres a dar a luz en un modo de compensación por esos dos mil abortos realizados en Rusia para ir finalizando les traje testimonio de una sobreviviente de Auschwitz que no también es ya úlgara cuenta muy brevemente cómo fue convivir con su madre en una barra con su madre Gracias. 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 en la liberación. Muchos de estos campos se van a convertir en campos de refugiados, donde va a parar toda esta gente que no sabe si tiene familia o no, que no sabe si hay hijos, padres, abuelos que hayan sobrevivido y saben dónde se encuentra. Muchos de estos campos se convierten en campos de desplazados, en campos de refugiados, donde los sobrevivientes se quedan meses, en algunos casos, años. El caso de Perme Pense, después de la liberación. Esto nos da cuenta de lo importante que es la estructura familiar. Rápidamente empieza a notarse una recuperación familiar. Datos corroborados en este campo. Alrededor de 20 casamientos promedios por día. Hay una necesidad de volver a establecer lazos familiares. En los primeros meses se producen 2.000 nacimientos. Y no hay poco. Piensen que son gente que están desestructuradas, que están generando nuevos lazos y nuevas estructuras familiares para mirar hacia la vida. Y se organiza rápidamente un sistema escolar que, aunque nos sorprenda, tiene diferentes variantes. Se abre un jardín de infantes, se abre una especie de instituto secundario para los pobres que se encontraban ahí y que rápidamente las organizaciones judías que se hacen cargo de estas situaciones entienden que hay que normalizar la vida de esta nueva generación. Y se establece también una yeshiva, una casa de estudios rabínicos dentro del mismo pacto. ¿Por qué? Porque más allá de lo que fueron los campos de la muerte y la muerte en sí y el desentramiento de la familia, los sobrevivientes tratarán de apostar a la vida y al restablecimiento de estos brazos sanos y que les permiten salud. Muchas gracias.